Bueno, anunciar todo esto que es el día domingo, a partir de las 3 de la tarde, estamos convocando en el plazón de... Ferroviario. Ferroviario, conjuntamente con la municipalidad para realizar el día de la familia y la madre obrera. Nosotros, eran dos fiestas que se llevaban a cabo en forma cerrada, hemos unificado esto, diríamos, para trabajar conjuntamente con el municipio, y tendremos la presencia, diríamos, de Veracapampa, Amalaya, Paola Ruiz y cerrarán los caldenes. Después habrá premios, la familia tiene que traer su reposera, su termo con mate o lo que vaya a no ser uso. Los despensas van a estar ubicados en distintos lugares como para que tengan agua caliente y fría. O sea, la intencionalidad es pasar ese día al día de la madre, que es el festejo que estamos realizando, y la familia, diríamos, un día, como bien dije con anterioridad, en familia. Nosotros hemos hecho un programa, diríamos, con Amalaya, Veraca, Paola Ruiz, cerrando los caldenes, un espectáculo acotado, diríamos, no es una peña, sino, diríamos, un espectáculo que tenga un determinado tiempo de duración, y donde, bueno, la gente pueda participar, disfrutar de la música, y al mismo tiempo disfrutar de este día tan importante que es para todos nosotros, que es el Día de la Madre, diríamos, festejar el Día de la Madre. Estamos invitando a las madres, cada una que vaya ingresando se le va a ir dando el numerito para que participe de los sorteos, que serán dos leds. No, es Marte B de 42 pulgadas. Claro, y para que participen de los sorteos, y, bueno, después la familia, que trayendo, diríamos, sus cosas para sentirse cómodo y pasarla bien. Y son actividades que convocan y mucho a la gente, eventos que están buenos para que disfrute la familia completa, ¿o no? Mirá, es bueno que, diríamos, en estos tiempos difíciles, aunque siempre estamos viviendo tiempos medio difíciles, diríamos, ¿no? Distintos, diríamos, de la economía, del trabajo, momentos muy importantes. Bueno, tratar de organizar este tipo de cosas para mantener la familia unida y, de alguna manera, brindarles, diríamos, todo el apoyo a nosotros que nos corresponde, diríamos, como institución, ¿no? A la gente que está nucleada dentro del sindicato y o dentro de nuestra obra social. Y al municipio, por supuesto, tratando de contener también, ¿viste? Todo lo que son las actividades que se deben realizar dentro de una comunidad y a donde es bueno que las instituciones participen de las mismas.